¿Qué es lo que se ha encontrado? Es decir, en este debate, por reserva militar, por razones de jerarquía, no sé, y en general porque no se debe divulgar, imagino, secretos militares, por así decirlo, pero el hecho es que estamos hablando de dos cosas diferentes, realidades e imaginería, una vez más, a ver, que puede convertirse en gitanería. Bueno, ante todo, buenos días. En realidad lo que hay que ver, como dijo el señor ministro, es dos cosas que son totalmente diferentes, pero al final se unen. El efecto remunerativo tiene el efecto automáticamente en la pensión. Yo me puedo abocar un poco más en el tema previsional porque hay un tema conceptual que hay que difundir. No es, hablemos no solamente de la caja, porque el régimen previsional de los militares no es solamente los 37 mil pensionistas que hoy hay que es administrado por la caja. Estamos hablando también de 65 mil pensionistas que son administrados ya por el Estado. El Estado ya asumió a 65 mil pensionistas. Pero, ¿cuál es el problema de la caja? Cuando se creó este régimen en el año 74, se fijaron ciertos parámetros. El primer parámetro era que el aporte tenía que ser el 27%, pero no solamente el 27% de los aportes de la remuneración. Para ser financiable. Para ser financiada en el año 74. Ya, pero de ahí solamente se descuenta un 12%. Así es, pero falta el segundo candado que tenía, que la rentabilidad de ese fondo debía ser permanente 14% por año, cosa que nunca fue. Ya eso es por fallas de gestión. Así es. Bueno, pero dígame una cosa, porque eso también es lo que se alega, es decir, ¿el Estado en ese interreno cumplía con su aportación? El Estado siempre cumplió. ¿No es cierto entonces que el Estado no ha pagado? Porque ese es el argumento central que se ha usado hasta el momento. El Estado siempre ha pagado. Lo que pasa es que el concepto es que los de la caja o los pensionistas del 74 para adelante, el Estado robó, el Estado malversó. Pero es un tema coloquial. Hay inclusive sentencias del Tribunal Constitucional cuando la caja quiso ser presente en los famosos recursos del FEADOY para reclamar los famosos robos, entre comillas, de la época de Montesinos. Y el Tribunal Constitucional lo que le dijo en blanco y negro es, antes de usted decir esas cosas, presénteme sus sentencias judiciales donde se determine en forma concreta esa supuesta deuda que usted tiene contra la caja. Y no lo pudieron presentar. Entonces, ese es un tema. El otro tema que es… O sea, ¿el Estado no le debe un suelo a la caja? El Estado no le debe. Imaginemos… De verdad que nos deja a todos muy sorprendidos. Ahora, imaginemos, en el peor de los casos… Pero no hubo un pésimo manejo de la caja. Montesinos no echó mano de eso. O sea, de eso sí, vamos. Hay, ha habido pruebas contundentes. O sea, en los 10 años del gobierno de Fujimori, eso fue un despilfarro de una manera grosera. Y de eso no tiene culpa la familia militar. Así es. Por eso el Estado ha tenido que tomar un tema de garantía. El Estado asumió los 65.000 pensionistas del 74 para adelante. Y desde el año 2005 en adelante, el Estado siempre inyecta plata a la caja. En el 2009… Ya, pero no es un favor, ¿no? No, no, no. Es una obligación. Entonces, un ratito. Si realmente coincidimos en que en la época de Fujimori, por lo menos, echó mano de una manera absolutamente mal de ese dinero, entonces sí hay robo, pues. Entonces, sí hay deuda y entonces el Estado sí tiene. Porque Montesinos no era, pues, un señor que venía de Marte. Era un funcionario del Estado peruano, por lo menos algo así. Entonces, siguiendo esa misma línea, los cálculos, lo que nos han dicho los actuarios, porque este es un nuevo actuario que ha hecho los cálculos. Hay tres actuarios anteriores que dijo, es que la reserva previsional que necesita este régimen es de más de 90.000 millones. Entonces, el robo resulta ser un, ¿qué? 5% de lo que necesita la caja para ser autosinanciable. La caja tiene, per sí, digamos, defectos de naturaleza. Lo que pasa es que el efecto perverso de la caja es el efecto espejo. Y la realidad es que si no se elimina el efecto espejo, no solamente por efectos legales o técnicos, sino porque hay un mandato ya constitucional. ¿Qué es el efecto espejo? El efecto espejo es cualquier, la cédula viva. El efecto espejo es que cualquier incremento de la remuneración de un activo, automáticamente debe ser incrementar el pensionista, aun si el pensionista no ha aportado. Claro, ahí lo que se alega es que la naturaleza del servicio militar lleva a esta consideración. Justamente lo que se parte en el proyecto de remuneraciones es levantar y especializar ese régimen especial de los trabajadores. Que ha sido la gran discusión, que fue también el tema que enfrentó la ministra Mercedes Zarado con las Fuerzas Armadas. Pero el comunicado, vamos, es bastante fuerte porque además normalmente sobre este tema salen a hablar militares en retiro. No ha sido el caso. Han salido altos mandos en actividad. Entonces hay algo que efectivamente no está bien. Y sí hay señalamientos que sí me parece que se tienen que aclarar. Por ejemplo, el hecho de que se haya contratado a una compañía colombiana, que es lo que señala el comunicado, asesorías actuariales limitadas, que el mismo ministerio contrata para que haga una evaluación y un informe, y se le paga a esta compañía 775 mil soles, y antes de que llegue el informe, ustedes presentan un proyecto de ley. ¿Antes que qué, perdón? O sea, lo que dice el comunicado es que sin haber tenido en cuenta eso, es que se toman las decisiones que se han tomado. Eso es lo que dice el comunicado. No, no, no. Hay que aclarar una cosa ahí. No lo digo yo. Lo dicen las personas que le han escrito. Eso demuestra que lo que están diciendo no conocen lo que están hablando. Bueno, el tema del cálculo actuarial, Patricia, tiene una esencia que es importantísima. El cálculo actuarial, aparte de cifras, te va a dar un elemento, te va a dar una herramienta, que es lo que nosotros necesitamos. ¿En qué consiste esa herramienta? En un software que te permita decirle a la economía cuánto es lo que puede gastar si corre a 65 años la pensión, o la deja en 60, o la sube a 70. Si incluye viuda o no incluye viuda. Y si incluye viuda, ¿cuánto te cuesta? Y si no incluye viuda, ¿cuánto no te cuesta? Si incluye hija casada o soltera, ¿cuánto te cuesta? Es decir, tú puedes hacer todas las corridas imaginables con este software que está preparado por el cálculo actuarial. Esa es la verdadera herramienta, el cálculo actuarial. Y ese es el criterio y la idea. Porque tú tienes que respetar el marco macro de la economía en general. Porque las cifras son inmensas. Y como decía hace un momento José Viena, son 90 mil millones. Y si corres, aumentas 100 soles y ya tienes que hacer pensiones por 24 mil millones. Pero no entiendo cuál es la relación con el hecho de haber contratado a una compañía colombiana a la que se le paga, y antes de que ese trabajo sea entregado, el ministerio... No, no se le ha pagado, perdón. No se le ha pagado todavía. Se ha pagado, se ha adelantado. De acuerdo al contrato que tenemos con la compañía colombiana, se ha hecho un adelanto, como es natural en estos casos, y todavía no se ha pagado porque además tiene que salir un decreto.